Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de econometría. En este video vamos a introducirnos en la segunda parte de la unidad 5 destinada a modelos dinámicos y series de tiempo en donde veremos los llamados modelos ARIMA que son la técnica más moderna de tratamiento para datos de series temporales. Vayamos entonces a la presentación. Bueno, estos modelos ARIMA, ARIMA es un acrónimo de las palabras proceso autorregresivo que se simboliza, escribe con la sigla AR procesos integrados, de ahí viene la I de esta del medio y procesos de medias móviles, que por su sigla en inglés es MA que viene de Moving Average y ahí viene entonces el acrónimo este ARIMA Autoregressive Integrated Moving Average Models Se trata de una metodología que desarrollaron allá por la década del 70 dos grandes estadísticos que fueron Vox y Jenkins que tenían la idea de que se podía hacer estadística sin teoría de hecho son estadísticos Vox y Jenkins y tenían esta filosofía muy parecida tal vez a la filosofía que tiene el Big Data por ejemplo o la ciencia de datos de que de los datos se puede ir hacia la teoría que no hace falta teoría de fondo sino que al revés examinando, haciendo hablar a los datos se puede descubrir cuál es la teoría que hay detrás ellos la desarrollaron en particular esta metodología como una alternativa a los llamados métodos clásicos de series de tiempo también denominados métodos de descomposición que están basados en una modelización de tipo determinística de los componentes de una serie de tiempo y que seguramente los alumnos de nuestra licenciatura en Economía de la Universidad Nacional de Córdoba han visto en la materia estadística 2 ya vamos a repasar un poquito esa forma de trabajar la idea básica en los modelos ARIMA es que cada serie temporal cada variable expresada en el tiempo, observada en el tiempo tiene por detrás, es generada, un proceso generador de datos PGD, que puede ser identificado y cuantificado y que con ello después podemos hacer pronósticos es decir, inferir los valores hacia futuro ¿Cuáles son las semejanzas y las diferencias con esta forma de modelizar clásica o de descomposición que supongo han visto nuestros alumnos en Estadística 2? En esa metodología, en los modelos clásicos se identifican distintos componentes en una serie de tiempo que reflejan comportamientos regulares que son la clásica tendencia, los ciclos y la presencia de movimientos de tipo estacionales si la frecuencia de los datos es menor al año y esas componentes, estos comportamientos se supone que se van a repetir en el futuro no solamente que son regulares es decir, que se repiten durante el pasado a través de los años o de los meses o de la frecuencia de tiempo que tengamos sino que además se van a seguir repitiendo en el futuro por lo tanto, nos permiten extrapolar esas series estas series que tengan este tipo de comportamiento hacia el futuro y con eso hacer proyecciones pronósticos hay una cuarta componente además de la tendencial la cíclica y la estacional que es la componente irregular y la característica más básica de este tipo de modelización es que esa variación irregular la suponemos no la suponemos aleatoria que esa va a ser la gran diferencia con los modelos Arima y el único supuesto que hacemos sobre esa variación irregular es que tiene una media igual a cero que el efecto promedio de ese componente es nulo de que algunas veces generan efectos por arriba por ejemplo supóngase una serie que solamente tiene tendencia en el largo plazo una tendencia lineal por ejemplo y que no presenta ni ciclos ni movimientos estacionales porque los datos por ejemplo son anuales la variación irregular haría que a veces estemos en algunos años estemos por arriba de la tendencia y en otros años que estemos por debajo de la tendencia pero sin ninguna forma de predecir en qué año vamos a estar por arriba y en qué año vamos a estar por abajo pero sí que en promedio se anulan los valores por arriba con los valores por debajo y la media da una media que está sobre que hace que la variable esté sobre la tendencia que vendría a ser la media condicionada al tiempo ¿no? bueno lo mismo puede pasar si agregamos variaciones cíclicas ¿no? que son que dan dan origen a formas de evolución en forma de curvas alrededor de una tendencia ¿no? con funciones de tipo cúbicas por ejemplo o de órdenes superiores ¿sí? o estacionales como les decía patrones que se repiten ¿no? año a año cuando los datos tienen frecuencia menor al año por ejemplo datos trimestrales o datos cuatrimestrales mensuales ¿no? y que en determinados momentos del año la serie todos los años está por arriba y en otros siempre está por debajo ¿no? esos son los estacionales ¿no? pero esos no son irregulares suponemos que se repiten año a año igual que los ciclos que cada determinada cantidad de tiempo se vuelven a repetir y lo mismo con la tendencia ¿no? pero la característica principal resumiendo entonces estos modelos clásicos es que estas componentes son determinísticas no probabilísticas ¿sí? en cambio en los modelos ARIMA donde también identificamos una serie de comportamientos regulares asociados al tiempo ¿no? y que se manifiestan en distintas componentes uno es el proceso o son los procesos autorregresivos otro los procesos de medias móviles y otros como vamos a ver más adelante los procesos integrados ¿no? la diferencia que tiene es que interactúan con un cuarto tipo de componente que es una variable completamente aleatoria ¿sí? que vamos a llamar ruido blanco y ya vamos a ver qué características tienen seguidas ¿no? pero la gran diferencia entonces es que la componente más irregular del modelo está modelizada justamente a través de una variable de tipo aleatoria con unas características particulares ¿no? y entonces la gran diferencia entre los modelos clásicos y los Arima es que en los modelos clásicos suponemos que el pasado se va a repetir de igual forma que en el futuro no se admiten shocks aleatorios ¿no? las tendencias por ejemplo siempre va a ser la misma si identificamos que en el pasado hay una tendencia por ejemplo positiva ¿no? que la serie va aumentando a medida del tiempo ¿no? en forma creciente quiero decir ¿no? por ejemplo en forma lineal ¿no? entonces aumenta en forma constante con el tiempo ¿sí? en cambio en los modelos Arima podemos llegar a incorporar la posibilidad de que haya cambios en la tendencia que las tendencias sean estocásticas que por ejemplo en una parte sea positiva pero que en algún momento se pueda volver negativa y que ese cambio además sea aleatorio no determinístico no sé si me explico ¿no es cierto? entonces esa es la gran diferencia que en los modelos Arima hasta los cambios de tendencia pueden ser aleatorios ¿no? lo mismo con la componente cíclica ¿no? y obviamente con la irregular que de por sí ya por definición es completamente aleatorio ¿no? en cambio en los modelos clásicos no y entonces un cambio de tendencia por ejemplo en los modelos clásicos es impredecible a diferencia en los modelos Arima que son una metodología que permite como ir aprendiendo de los shocks ¿sí? uno va incorporando la información de los shocks aleatorios en estos modelos y eso permite hacer mejores pronósticos a futuro y esa es otra gran diferencia que hay entre los modelos clásicos y los modelos Arima que hizo que los modelos Arima superaran completamente a los modelos clásicos y es que cuando se usaron para pronósticos los modelos clásicos fallaban muchísimo ¿no? en cambio los modelos Arima mejoraron mucho la calidad de los pronósticos sobre todo si estamos hablando a corto plazo ¿sí? a corto plazo los econometristas la apropiamos y después vimos que para hacer pronósticos a largo plazo no funcionaba muy bien y entonces encontramos algunos instrumentos algunas herramientas algunas modificaciones a estos modelos ¿no? que también los hicieron muy buenos para pronosticar a largo plazo bajo ciertas condiciones ¿no? bien pasemos entonces a ver estos modelos Arima porque los modelos clásicos supongo que ustedes ya los han visto ¿sí? y en materias anteriores ¿de acuerdo? ¿cuáles son los fundamentos estadísticos de estos modelos Arima? ¿sí? la modelización Arima asume supone ¿no? que toda serie temporal de toda serie de tiempo está generada ¿sí? por un proceso generador de datos en donde los valores observados de esa serie ¿sí? llamémoslos I sub cero al primer valor observado ¿no? I sub uno I sub dos y así hasta I sub n supongamos que tenemos una variable observada en el tiempo y que tenemos n más una ¿no? porque empecé en cero digamos observaciones ¿sí? en el tiempo de esa serie ¿no? vamos a suponer que esas observaciones son en realidad realizaciones ¿sí? cada uno una muestra de tamaño 1 de un conjunto de bueno sería n más una ¿no? n más una variables aleatorias ¿sí? con determinadas probabilidades de ocurrencia que vienen dadas por funciones de densidad que existen detrás de cada momento del tiempo es decir que detrás de cada una de estas observaciones que tenemos nosotros en realidad hay una función de densidad para y en el momento cero para y en el momento 1 para y en el momento n ¿sí? f de y sub t ¿no? y que lo que vemos nosotros es una realización uno de los tantos valores posibles ¿no? de cada una de estas variables aleatorias que tenemos en el tiempo o sea que en cada momento del tiempo en realidad hay muchos valores posibles de la variable de los cuales solamente observamos uno ¿sí? es muy frecuente decir que esta esta filosofía tiene detrás la idea de que una serie de tiempo en realidad es como como una como una soga vieron que las sogas están son formaciones de se forman con varios hilos ¿no? que están entrelazados ¿no? si uno mira una soga de cerca ¿sí? en realidad son varios hilos que van siendo entrelazados y que cuanto más sean mayor cantidad de hilos o más gruesos sean esos hilos más fuerte es la soga ¿no? más resistencia tiene la soga bueno en realidad esto es similar a eso a ver una soga ¿no? pero en realidad no vemos todos los hilos de la soga sino que vemos uno de ellos ¿no? no vemos todos ¿sí? y de esa forma capaz que lo entienden de mejor manera ¿no es cierto? ¿sí? lo que estamos viendo entonces en cada momento del tiempo es una observación ¿sí? una muestra de tamaño 1 de una población en realidad más grande ¿no? de posibles valores ¿sí? asociados cada uno a una función de densidad ¿sí? estas funciones de densidad obviamente son desconocidas por nosotros ¿sí? las asumimos desconocidas ¿no? y no pueden ser estimadas por nosotros porque solamente tenemos una observación de ellas en cada momento del tiempo por lo que entonces va a ser muy necesario para nosotros hacer una serie de simplificación de supuestos para realizar cualquier tipo de inferencia estadística con este con estas con este tipo de datos ¿no? ¿cuáles son esos supuestos? esa simplificación el primero es llamado supuesto de estacionariedad cuidado no confundir con estacionalidad ¿sí? no confundir la L con una R ¿sí? acá estamos hablando de estacionariedad que no tiene nada que ver con la estacionalidad ¿sí? decimos que un proceso es estacionario estrictamente estacionario cuando la función de distribución conjunta no se altera con cambios de origen es decir en símbolos ¿no? cuando la probabilidad de que observemos determinados valores ¿no? sucesivos de una serie de tiempo si nos paramos en otro momento del tiempo tiene la misma probabilidad conjunta fíjense acá en símbolos supongo que f de y sub t y sub t más 1 y así hasta t más r ¿no? aumentando de 1 a 1 en el tiempo si me paro k momentos adelante por ejemplo podría haberlo hecho k momentos para atrás ¿sí? pero supongamos k momentos para adelante ¿sí? la función de densidad conjunta de sub t más k y sub t más 1 más k y así hasta t más r más k va a ser la misma que sin que parándose k periodos hacia atrás ¿sí? y lo mismo si hiciéramos t menos k t más 1 menos k t más r menos k ¿sí? con independencia de k ¿sí? repito entonces si esto ocurre decimos que el proceso es estrictamente estacionario lo cual es muy difícil de sobre todo de contrastar ¿no? y por lo tanto es muy usual conformarse con el supuesto de estacionariedad débil ¿no? la estacionariedad estricta o también llamada fuerte es muy difícil de probar y de demostrar pero no tanto así este segundo supuesto la estacionariedad débil que consiste en observar una media constante en el tiempo para esta serie ¿no? y una covarianza que depende únicamente de la distancia de la distancia temporal entre las variables es decir en símbolos ¿no? que la esperanza de esta variable aleatoria que tenemos en el tiempo ¿sí? es la misma para cualquier momento del tiempo es una constante ¿sí? y que la covarianza entre dos valores cualesquiera separados por el tiempo ¿no? de esta serie de tiempo va a ser la misma para cualquier par de valores siempre y cuando esos ese par de valores estén diferenciados en el tiempo por la misma distancia ¿sí? por ejemplo acá puse que la covarianza de Y sub T con Y sub T menos K va a ser la misma que Y sub S con Y sub S menos K fíjense a una distancia K entre Y S y S menos K que es la misma distancia que hay en el tiempo entre Y sub T e Y sub T menos K ¿sí? si esa covarianza es la misma para toda distancia K ¿sí? no quiere decir que la covarianza entre dos momentos del tiempo será igual a la covarianza entre dos momentos del tiempo con otra distancia no, no mientras la distancia sea la misma supóngase la distancia entre si los datos fueran mensuales entre dos meses ¿no? la covarianza entre las observaciones de dos meses tiene que ser la misma entre otros dos meses ¿sí? entre dos observaciones distanciadas por dos meses en cualquier momento del tiempo ¿no? pero no necesariamente tiene que ser la misma covarianza que hay entre dos observaciones separadas por tres meses ¿sí? ¿entienden? entre dos meses siempre que tome de a dos meses la distancia entre dos meses va a dar la misma covarianza así igual entre tres meses pero siempre que tome entre tres meses ahora si comparo la correlación ¿no? o la relación entre dos observaciones que tienen tres meses y dos observaciones que tienen cuatro meses esas no tienen que ser iguales ¿no? siempre tienen que ser iguales mientras la distancia temporal entre las observaciones sea la misma ¿sí? para todo K o sea que vamos a tener para cada K una covarianza constante ¿entienden lo que quiero decir? para cada distancia del tiempo que se nos pueda ocurrir tendremos una covarianza constante que vamos a llamar gamma sub K ¿de acuerdo? bien el otro supuesto la otra simplicidad que vamos a suponer ¿no? es la ergodicidad decimos que un proceso es ergódico cuando elementos suficientes valores de la variable ¿no? suficientemente alejados en el tiempo están incorrelacionados no tienen relación alguna de forma tal que todos los elementos de la serie temporal nos aportan información nueva y muy útil para estimar a la media del proceso ¿esto qué quiere decir? fíjense que si esta distancia en el tiempo que estábamos viendo antes ¿no? es muy grande ¿sí? tiende a infinito ¿sí? la correlación entre esas dos observaciones tiende a cero ¿sí? y entonces quiere decir que todos los datos que estamos observando de la serie que no tienden infinito en nuestra serie siempre son limitadas digamos ¿no? no tenemos datos infinitos ¿no? aportan información importante ¿sí? que no llegamos a tener una serie tal que los valores que hoy observamos ¿sí? dependan de valores tan tan alejados que al no tener esa información nuestro modelo no va a capturar esa dinámica y entonces no vamos a poder predecir correctamente el futuro ¿sí? a eso se refiere un poco este supuesto de ergodicidad ¿sí? bajo esas condiciones bajo este supuesto ¿sí? la media en el tiempo es un estimador incesgado ¿sí? la media que nosotros vamos a obtener a partir de los datos de la muestra es un estimador incesgado es un estimador consistente de la media poblacional ¿no? que es la que no observamos ¿sí? la que se refiere a toda la función de densidad ¿no? de la función de densidad podemos sacar parámetros uno de esos parámetros es la media otro es la varianza ¿no? la media de nuestra muestra ¿sí? que va a estar basada fíjense en diferentes momentos del tiempo ¿no? va a ser un buen estimador incesgado y consistente de la media poblacional ¿sí? de esa función de densidad que suponemos ¿no? hay detrás de cada momento del tiempo ¿no? siempre y cuando su varianza tienda a cero ¿no? cuando el tamaño de la muestra tiende a infinito ¿no? y se cumple justamente si existe este supuesto de ergodicido por supuesto que tampoco es posible contrastar esto porque no tenemos justamente datos en el infinito digamos ¿no? no es posible contrastar entonces la ergodicidad de un proceso pero si podemos suponerla cuando la covarianza entre dos observaciones diferenciadas entre ellas por k periodos tienda a cero si esa distancia k ese retardo tiende a infinito ¿sí? que por supuesto en la práctica esto va a depender mucho ¿no es cierto? de qué cantidad de datos tengamos ¿no? un número como importante en el análisis de la serie de tiempo es 50 ¿no? Box y Jenkins exigen ya lo vamos a ver más adelante también un mínimo de 50 observaciones como para poder trabajar ¿no? con series temporales con esta metodología ¿no? bien entonces si esto ocurre podemos suponer que se está cumpliendo este supuesto de la ergodicidad veamos cuáles son los procesos estocásticos más elementales ¿sí? en un próximo video en una próxima clase vamos a pasar a un segundo nivel de procesos estocásticos también elementales ¿no? pero no tan elementales como estos que vamos a ver ahora ¿sí? el primero de ellos es el ruido blanco ¿no? decimos que un proceso estocástico es ruido blanco cuando presenta una media que es igual a cero una media nula ¿sí? una varianza constante y una covarianza nula para cualquier valor de K es decir para cualquier distancia entre temporal ¿no? entre dos observaciones ¿sí? entonces en símbolos si la esperanza ¿no? para una variable llamémosla a partir de ahora a la variable a toda variable que sea ruido blanco que tenga estas características la vamos a simbolizar con la letra griega épsilon ¿sí? con este épsilon entonces vamos a simbolizar a un ruido blanco bajo estos supuestos entonces la esperanza de épsilon de un ruido blanco de una variable que es ruido blanco para cualquier momento del tiempo es cero ¿sí? su valor esperado para cualquier momento del tiempo es cero ¿sí? tiene una media constante igual a cero la varianza por lo que pueden decir que detrás hay una función de densidad ¿no? puede asumir valores distintos de cero esta es la media digamos ¿no? pero la varianza de los valores posibles la variabilidad alrededor de este cero vamos a suponer que es constante ¿sí? fíjense que la varianza es igual a la esperanza de la variable al cuadrado porque se acuerdan que si la esperanza es igual a cero la varianza termina siendo igual a este término ¿sí? se acuerdan que la varianza era la esperanza de la variable al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza de la variable pero si la esperanza de la variable es cero entonces el cuadrado de esta esperanza es cero y la varianza termina siendo igual a esto que tenemos aquí ¿sí? entonces si esa varianza es una constante entonces tenemos otra característica para todo momento del tiempo t ¿no? de un ruido blanco y la tercera es que la covarianza entre dos observaciones de esta variable separadas por k periodos o por k rezagos ¿no? tiene que ser cero o sea que las observaciones son independientes entre sí ¿sí? hay independencia de los valores ¿sí? que el pasado no influye sobre el presente ni sobre el futuro ¿sí? que cada observación es independiente de las demás ¿no? y de todas las demás ¿sí? para todo momento del tiempo y todo k todo rezago ¿sí? o sea que es un proceso este ruido blanco ¿no? en donde claramente nuestro mejor pronóstico va a ser que el próximo valor es cero ¿no? que es el valor esperado ¿sí? porque el pasado no nos brinda ninguna información sobre el posible o sobre los posibles valores hacia el futuro ¿sí? si además de estos supuestos se cumple que la variable tenga tiene distribución normal además lo llamamos ruido blanco de tipo gaussian ¿sí? o ruido blanco normal ¿no? vamos a ver que todo proceso ruido blanco es un proceso estrictamente estacionario ¿sí? estrictamente estacionario ¿sí? no hace falta que se sepan ustedes la demostración de esto que es bastante compleja ¿no? pero si quieren verla la pueden encontrar en los libros ¿no? en alguno de los más avanzados de series de tiempo ¿no? lo van a ver lo van a ver posiblemente aquellos que quieran hacer econometría 3 que es una materia optativa ¿no? pero creanme ¿no? que son procesos estrictamente fuertemente estacionarios ¿sí? que cumplen esto de que detrás de ellos hay una función de densidad en cada momento del tiempo que es constante la función de densidad conjunta ¿no? para las observaciones que es la misma para todo momento cada del tiempo bien veamos un ejemplo ¿sí? fíjense acá es simulado ¿no? con ayuda del software un proceso ruido blanco con una desviación estándar o una varianza constante igual a 1 ¿sí? digo varianza porque si es igual a 1 su cuadrado también es 1 así que sería un caso particular de varianza igual a desviación estándar ¿no? fíjense entonces como se observa ¿no? un ruido blanco de este tipo es una serie que tiene justamente una media ¿no? alrededor de 0 fíjense que si trazar hay una línea ¿no? una línea de regresión por ejemplo que tratara de representar esta serie ¿no? con una tendencia lineal ¿sí? sería una línea plana ¿no? alrededor del 0 ¿sí? justamente tendría una tendencia lineal que no sería ni positiva ni creciente ni decreciente sino nula dependiente nula ¿no? porque los valores no van creciendo con el tiempo ni van disminuyendo con el tiempo ¿sí? la variabilidad excepto por algunos datos ¿no? que se van como un poquito lejos parece ser bastante constante ¿no? bastante constante y de hecho lo he simulado yo ¿no? si no daba de esta manera había algo más ¿no? fíjense que quiero decir el rango la amplitud de los valores entre los cuales varía justamente esta variable ¿sí? parece bastante constante ¿sí? o sea que la varianza es constante de hecho habíamos supuesto entonces igual a 1 ¿sí? y fíjense y fíjense entonces como claramente cualquier valor hacia el futuro es impredecible excepto predecir que puede llegar a ser igual a 0 excepto la media digamos ¿no? porque no parece que los valores del pasado influyan sobre los del futuro fíjense es un patrón completamente aleatorio irregular ¿de acuerdo? bien el segundo proceso estocástico elemental que vamos a ver es el llamado paseo o camino aleatorio ¿sí? es un proceso tal que la diferencia entre dos valores consecutivos separados por un solo retardo o rezago ¿sí? de la variable es un ruido blanco ¿sí? si la diferencia ¿no? o el cambio ¿no? de la variable en un rezago en un retardo ¿sí? es un ruido blanco o sea tiene las características de un proceso ruido blanco media constante igual a cero varianza constante y covarianza entre dos valores para todo periodo k todo rezago k igual a cero también constante igual a cero ¿sí? decimos que la variable ¿sí? que hay detrás de esta diferencia la y sub t ¿no? es un paseo camino aleatorio piensen como despejando y sub t son modelos entonces en donde la variable depende de sí misma rezagada en un periodo pero con un coeficiente igual a uno más un término de perturbación aleatoria que cumple las características de ese ruido blanco media igual a cero varianza constante y covarianza también constante es decir que cumple la independencia ¿no? entre sus posibles valores observados ¿de acuerdo? ¿sí? entonces es un modelo autorregresivo ¿no? para la propia variable dependiente ¿sí? un modelo que depende en donde la variable endógena depende de sí misma ¿no? por eso un modelo autorregresivo en la variable dependiente con un retardo ¿sí? y un coeficiente que acompaña esta variable endógena rezagada igual a uno ¿sí? si este cambio esta diferencia ¿no? tiene una tendencia sistemática una constante que acompaña fíjense una constante en el modelo presente ¿sí? que hace que la diferencia no sea exactamente igual a un ruido blanco sino un ruido blanco más una constante se lo llama camino o paseo aleatorio con deriva ¿sí? y acá les voy a mostrar un ejemplo ¿sí? de un paseo aleatorio con deriva igual a 3 ¿sí? donde es simulado una constante igual a 3 y es supuesto para el error o para el ruido blanco digamos del modelo una desviación estándar igual a 8 ¿sí? o una varianza igual a 64 ¿de acuerdo? y fíjense que entonces la gran diferencia es que al estar presente esta deriva ¿no? fíjense como aparece una aparente tendencia ¿sí? pero en realidad es una tendencia completamente estocástica ¿sí? porque depende de ese ruido blanco que es una variable aleatoria ¿no? es una tendencia estocástica fíjense como si uno toma su periodo digamos ¿no? hay como momentos en donde la tendencia tiene más pendiente luego como que va bajando ¿sí? luego crece más abrupta fíjense acá por ejemplo hay como una pendiente nula ¿no es cierto? en este subperiodo de acá ¿no? en esta parte del tiempo ¿sí? supónganse que esto fueran años ¿no? esto podrían ser 30 años ¿sí? en estos 30 años no hubo supónganse que este fuera no sé el producto ¿sí? de la macroeconomía ¿no? quiere decir que aquí tuvimos un estancamiento claro ¿no? después hay un periodo de recuperación un nuevo estancamiento años de recuperación ¿sí? entonces fíjense las tendencias son estocásticas ¿no? bien entonces este es un claro ejemplo de un paseo aleatorio ¿no? una caminata aleatoria por momentos crecemos por momentos nos estancamos por momentos vamos a crecer a veces caemos ¿sí? hay tendencias estocásticas bueno justamente eso es lo que caracteriza a un paseo aleatorio la no estacionariedad todo paseo aleatorio es un proceso no estacionario a gran diferencia de un ruido blanco que siempre era y no solamente estacionario sino fuertemente estacionario ¿no? en cambio el paseo aleatorio no como claramente vimos en el ejemplo que he simulado anteriormente ¿sí? no es estacionario en varianza y si tiene deriva si tiene esa constante que vimos recién tampoco lo es en media veamos la demostración empecemos con la demostración de que no es estacionario en media fíjense por definición habíamos dicho que un paseo aleatorio con deriva ¿sí? era igual a un modelo ¿no? en donde tenemos una constante y la variable depende de sí misma rezagada un periodo con un coeficiente igual a 1 más un ruido blanco según este modelo si esto se cumple para todo t y sub t menos 1 entonces va a ser igual a más y sub t menos 2 porque esto se cumple para todo t entonces si reemplazo a t por t menos 1 a t sub a t sub a t igual a sub t menos 1 lo voy a tener que reemplazar por t menos 2 y acá a t por t menos 1 ¿no? entonces se va a cumplir que para y sub t menos 1 podamos escribir esta segunda expresión si ahora reemplazamos ¿no? a y sub t a este igual que tenemos en 18 aquí perdón al revés a lo que tenemos acá en y sub t menos 1 ¿sí? en 18 ¿sí? reemplazando 19 en 18 digamos ¿sí? reemplazando a más y sub t menos 2 más epsilon sub t menos 1 aquí en este segundo término de la expresión 18 llegamos a esta segunda expresión en donde fíjense aparece dos veces a ¿no? tenemos dos veces a tenemos y sub t menos 2 ¿no? y tenemos dos ruidos dos errores o ruidos blancos ¿no? epsilon sub t más epsilon sub t menos 1 por lo tanto lo que tenemos es a y sub t menos 2 ¿no? voy a reordenar estos términos ¿no? a dos veces a que lo pongo en tercer lugar y a la suma de los de las observaciones de los ruidos blancos si los pudiera observar ¿sí? desde t sub desde j que va igual a t menos 1 hasta t ¿sí? en este caso son dos ¿sí? de t menos 1 a t ¿sí? entonces tenemos esta expresión 20 en donde ahora trabajemos de la misma forma que hicimos antes supongamos que reemplazamos en esta expresión 20 ¿sí? a y sub t menos 2 por y sub t menos 3 que sería igual a a más y sub t menos 4 ¿sí? perdón quiero decir si reemplazamos a y sub t menos 2 ¿sí? por su igual que sería y sub t menos 2 igual a a más y sub t menos 3 ¿sí? más epsilon sub t menos 2 ¿no? y lo reemplazamos acá ¿sí? y hacemos esto sucesivamente vamos reemplazando a la y que nos aparezca acá que ahora va a ser y sub t menos 3 después por y sub t a lo que sea igual a y sub t menos 3 que va a ser a más y sub t menos 4 ¿sí? más y sub t menos 3 y así sucesivamente ¿no? hasta que lleguemos a la última posibilidad que va a ser y sub t menos t que es y sub 0 y más no vamos a poder hacer porque no tenemos un valor anterior a y sub 0 ¿no? después hagan este ejercicio ustedes y van a ver que fácilmente van a llegar a una expresión como esta número 21 ¿sí? en donde y sub t reemplazando entonces sucesivamente por los valores observados de la serie ¿sí? va a terminar siendo igual a y sub 0 el valor inicial el primero de la serie más la suma de los ruidos blancos para j que va de 1 hasta t ¿no? hasta el valor t que estemos tratando de obtener más t veces la constante a si tomamos valor esperado para ver cómo es la media ¿sí? de este proceso de este y sub t ¿sí? fíjense que entonces nos queda la esperanza de estos tres términos ¿no? y que después si aplicamos esperanza sobre cada uno de ellos porque la esperanza de una suma es igual a la suma de los valores esperados de cada término llegamos a este precio ¿sí? por último fíjense la esperanza de y sub 0 como y sub 0 es una constante es igual a y sub 0 ¿no? la esperanza de t por a t por a también son dos constantes t va a ser el número de observaciones que tengamos hasta t ¿sí? y a es la constante del modelo así que también son constantes y la esperanza de una constante también es igual a la constante esto va a ser igual a t por a ¿no? y acá vamos a tener la esperanza de una suma que es igual a la suma de las esperanzas podemos sacar el sumatorio afuera y poner la esperanza adentro ¿no? ¿de quién? de epsilon sub j ¿no? o sea que vamos a tener epsilon la esperanza de epsilon sub 1 más la esperanza de epsilon sub 2 más la esperanza de epsilon y así hasta epsilon sub t ¿sí? pero habíamos supuesto que epsilon era ruido blanco entonces la esperanza de epsilon para cualquier t era igual a 0 entonces acá vamos a tener una suma de t términos que terminan siendo todos ellos iguales a 0 por ser este epsilon ruido blanco y por lo tanto todo se simplifica se anula este este gran segundo término que en realidad son t términos ¿no? y todo termina quedando igual a y sub 0 más t por a o es lo mismo a por t que en definitiva fíjense es una función de t no es constante y con esto demostramos entonces que la media de y el valor esperado para este proceso estocástico que representa para este modelo que representa y sub t no es una constante independiente del tiempo ¿sí? y por lo tanto el proceso no es estacionario en media veamos la demostración de que tampoco es estacionario en varianza por definición de varianza la varianza es la esperanza de los desvíos de la variable respecto al valor esperado al 4 si reemplazamos aquí a y sub t por lo que habíamos visto en la expresión 21 ¿sí? por todo esto a lo que habíamos llegado reemplazando en forma sucesiva ¿se acuerdan? a y sub t menos 1 primero después a y sub t menos 2 y así sucesivamente hasta y sub 0 ¿no? si reemplazamos entonces a y sub t por estos tres términos por la suma de estos tres términos y a la esperanza de y según lo que acabamos de encontrar recién en 22 que era igual a y sub 0 más a por t fíjense que lo veo acá ¿no? hacemos todo esto menos esto se va a cancelar el y a 0 porque nos va a quedar acá positivo y aquí va a quedar negativo porque vamos a estar restando estos dos términos nos va a aparecer este término que no se puede cancelar y después t por a se va a cancelar con menos a por t que es lo mismo ¿sí? y entonces si hacemos eso dentro de ese corchete que teníamos recién nos va a quedar solamente esta sumatoria de los ruidos blancos para desde el primer periodo hasta el periodo t ¿sí? entonces este corchete lo reemplazamos por ese azul luego si desarrollamos este este cuadrado esta suma de cuadrados ¿no? acá no hay esto no es una suma de dos términos no es una suma de t términos elevada al cuadrado ¿sí? pero recuerden la propiedad que dice ¿no? que esto termina siendo igual a la suma de cada uno de estos términos elevado al cuadrado ¿sí? epsilon sub 1 epsilon sub 2 y así hasta epsilon sub t cada uno de ellos se elevó al cuadrado más 2 por todos los productos cruzados que podamos armar ¿sí? entre epsilon 1 y epsilon 2 epsilon 1 y epsilon 3 epsilon 1 y epsilon sub t ¿sí? y después empezamos con epsilon sub 2 por epsilon sub 3 epsilon sub 2 por epsilon sub 4 epsilon 2 por epsilon 5 y así hasta epsilon 2 por epsilon t ¿sí? y así hasta que lleguemos al último que va a ser el epsilon sub t menos 1 por epsilon 1 epsilon sub t menos 1 por epsilon 2 y así hasta epsilon sub t menos 1 por epsilon sub t ¿sí? repasar entonces un poquito ¿no? este tipo de de factorización ¿no? luego si aplicamos la esperanza como esto termina siendo la esperanza de una suma ¿no? es igual a la suma de las esperanzas de cada término ¿no? fíjense que las esperanzas de estos términos donde intervienen los productos cruzados de los epsilon van a ser iguales a cero ¿por qué? porque habíamos supuesto que epsilon era ruido blanco y si es ruido blanco no están correlacionadas sus posibles observaciones ¿no? y entonces la esperanza de los productos conjuntos ¿no? ¿se acuerdan que la covarianza entre dos observaciones era la esperanza conjunta menos el producto de las esperanzas de cada uno de estos dos valores ¿no? pero si habíamos supuesto que esto era ruido blanco la esperanza de cada una de estos dos variables ¿no? es igual a cero entonces el producto de las esperanzas marginales digamos es igual a cero y la covarianza entonces es igual en estos casos a la esperanza conjunta ¿sí? entonces lo que tenemos ahí tomando esperanza en esos términos viene a ser la covarianza en definitiva ¿no? pero si es ruido blanco esas esperanzas y por estas covarianzas ¿no? como eran iguales a cero por no tener autocorrelación se anulan todas ¿no? entonces nos queda solamente la esperanza de esta primera parte de esa suma ¿no? que era la suma de los productos perdón de las variables elevadas al cuadrado ¿sí? que en definitiva es la esperanza de una suma ¿sí? de cuadrados ¿no? ahora como es una como cada uno de estos son independientes hay una propiedad que dice que la esperanza ¿no es cierto? de o la varianza ¿sí? de una suma ¿no? de variables aleatorias es la suma de las varianzas ¿no? porque las variables las estamos suponiendo independientes ¿no? y lo mismo se aplica a la esperanza y ni siquiera hace falta la independencia ¿no? pero lo que quiero decir es lo siguiente ¿no? podemos sacar entonces el sumatorio fuera y hacer la sumatoria de las esperanzas de las epsilon sub j elevadas al cuadrado y allí que tenemos la esperanza de un epsilon cualquiera elevado al cuadrado dado que la media de epsilon la esperanza de epsilon sin elevar al cuadrado era cero no es otra cosa que la varianza ¿sí? de epsilon ese sub j ¿sí? y habíamos supuesto que por ser ruido blanco este epsilon la varianza es constante y supusimos que era igual a esta llamada sigma cuadrado sub epsilon ¿sí? entonces lo que vamos a tener es la suma t veces de una constante sigma cuadrado sub epsilon así que llegamos a este resultado final que vemos que depende de t ¿no? del número de observaciones depende del tiempo no es independiente del tiempo y por lo tanto el proceso no es estacionario en varianza ¿de acuerdo? bien y entonces de esta manera hemos demostrado que los procesos que son que siguen un modelo tipo paseo aleatorio o caminata aleatoria no son procesos estacionarios a diferencia del proceso ruido blanco que se caracteriza por ser fuertemente estacionario bueno hasta aquí llegamos con esta clase en el próximo video vamos a entrar en los procesos un poquito más avanzados en los procesos estocásticos más avanzados que siguen siendo igual los elementales pero estos son los más elementales los que hemos visto recién que son los procesos autoregresivos de medias móviles y los procesos integrados y después vamos a combinarlos a todos ellos ahí sí los procesos más avanzados de los modelos Arima que son justamente los procesos Arima que combinan los tres procesos ¿de acuerdo? nos vemos entonces en un próximo video en otra próxima clase